Si te quejas de mí, te estás quejando de Facundo también. Yo te voy a preguntar, ¿vas a escoger qué juegos puede hacer y qué juegos no? No seas terco, estoy diciendo que estoy haciendo lo mismo que Facundo. Patricio, Michi Tic Tac Toe. Quiero jugar el cubo por 200 puntos un hombre. 200 puntos un hombre. Michi Tic Tac Toe. Rafa, te respondo sencillo. La producción está al tanto de mi lesión, igual que la de Facundo. Entonces ya, ¿tú puedes escoger qué juego jugar? Igual que a Facundo le pusieron. Igual que a Facundo. A Facundo le pusieron el primer juego. Si te quejas de mí, te estás quejando de Facundo también. Yo te voy a preguntar, ¿vas a escoger qué juegos puede hacer y qué juegos no? No seas terco, estoy diciendo que estoy haciendo lo mismo que Facundo. Escúchame, Facundo jugó los dos juegos de hoy. Te hago una pregunta. Estoy haciendo lo mismo que Facundo. Gracias, Rafa. Yo te voy a hacer una pregunta, hay un circuito afuera, ¿lo vas a hacer? Yo no, Facundo creo que tampoco, gracias. Bueno, producción, por favor, yo pido, por favor, que él esté escogiendo. Escuchemos a Facundo, Rafa, ¿te parece? Me parece. ¿A qué está Facundo? ¿Vas a poder jugar todo o algunos sí, algunos no? No, 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 tranquilo. Tú tienes razón. ¿Sabes cuál es el problema? Que acá la orden está mal hecha, porque habíamos hablado con Patricio, exactamente como está diciendo él, de jugar el juego, como habíamos hablado con Peter. Pero señor Pepe Lucho, y yo estoy sin guantes, ¿sabes que no voy a jugar? Y Pepe Lucho manda a Facundo. La pregunta, Facundo, disculpa. La culpa es de Pepe Lucho, ojo. Es de Pepe Lucho. Facundo, escucha, por favor. Porque habíamos quedado que en este juego iba a jugar. Ya, Facundo, una pregunta. Tú ya habías quedado con Patricio en jugar algunos y otros dejarlos de lado. ¿Es así? Este, el anterior no. No, no, ¿pero habían quedado o no habían quedado? Claro, claro, pero en el primer juego no tenía que haberlo jugado, entonces. ¿Vas a hacer el circuito? No, si él no lo hace, no lo voy a hacer. Exacto, ese es el tema. Está bien. Informale a tu capitán, por favor, si fuera usted. ¿Para qué me manda el primero? Ok, informale a tu capitán. Ya tiene conocimiento. Gracias, La Padula. Vamos a jugar por 200 puntos que ofrecen los guerreros. Un solo hombre. Vamos ahí. Vichy Tic Tac Toc. 3, 2, 1, va. Vamos ahí. Bien, bien, bien. Y salieron hasta el centro. Saíd para los 200 puntos en juego. Va, 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 va. Va, va, va. Se apura Patricio. Va, Patricio. Va, Patricio. Va, Patricio. Patricio por la tercera ficha. Va, Patricio. Va, Patricio. Patricio coloca. Va, Patricio. Va, Patricio. Va, Patricio. Ahí va Patricio. Va, Patricio. Va, Patricio. Va, Patricio. Buenas tardes, Patricio. Va, Patricio. Qué rápido eres, pues. Qué pena para los demás. 200 puntos para los guerreros. Patricio. El marcador se pone 1.700. Vamos con una ronda masculina. Está furioso el capitán de los combatientes. Ronda masculina. Ronda masculina. Vamos con esa ronda masculina. Festejamos nuestro décimo aniversario. Chau. 15. 21. 21. 22. 22. 22. 23. 22. 23. Gracias.